Música Estamos aquí en Áraba, en Quejana, hemos preparado, organizado un encuentro para que la militancia de Podemos-Euskadi tenga la posibilidad, primero, de fortalecer lazos, de compartir experiencias y de seguir preparando las elecciones forales y municipales. Sabemos que las decisiones que se toman en los ayuntamientos son las decisiones que afectan y mejoran el día a día de la ciudadanía. Hemos comprobado que creamos y construimos ciudades y pueblos más igualitarios, más participativos y con mayor bienestar. Y eso es lo que queremos llamar a cada una de las ciudades y pueblos de toda Euskadi. Música Recorrer todos los municipios, todos los pueblos de Euskadi, hablar cara a cara con todos los vecinos y con todas las vecinas y contarles cuál es nuestro proyecto de país, pero también nuestro proyecto a nivel autonómico y a nivel municipal, porque creemos que, más allá de un proyecto de larga distancia, con mucha ambición y con cambios estructurales, es muy importante llevar esas políticas a lo cotidiano y contar en el día a día qué es lo que podemos hacer para mejorar su vida. Es muy importante mostrar con la cabeza muy alta el orgullo de la organización política y de todo lo que hemos conseguido, todas las políticas a nivel gobierno estatal, pero también todo lo que estamos haciendo en los pueblos y en los barrios. Música Música Hemenik aurrera urrengo hilabetetan, badu gaukera eder bat gure udalekin jabe egiteko, eta nolabait erritarron eta bat ez ere berdintasunaren alde jartzeko gure udaletxeak. Música Gure ustez naiko ona izan den akordio bat egitetik gatoz, ez da bakarrik lortu dugun adostasunagatik, baita ere ibilbideagatik, azkenean politikagintzan ibilbideak dira garantzitsuenak erakusten behituzte, gure baloreak, gure gauza egiteko moduak zentzu diren, eta hori da, azken baten, gizartera igisten diren mesuak. Música Música Hela eskide baina eskide gure 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 ginen, dira ez da, tores eta hori izan da guberakoatik, gure gure apriak, guretiko, eta ezin egiten dira, eta hori tegagentaren beste berdaita, eta hori eta hori tak underuzak dira Fantastico hori egiten eta hori izan da dira batak. Música Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que poner en cualquier proceso de ampliación, en fin, del cariño, la gente pone encima, es decir, los cuidados de las organizaciones, de cómo, de por qué tenemos que ir juntos, pero desde luego tenemos una marca que es nueva, tenemos gente militante que son todos los que están y tenemos todo el futuro por delante, solo nos queda reflexionar para saber cómo y dónde queremos ir. Nikusta, hainbat gauza geratu direla Garbi, bat, zein diren eta zein izan behar duten gure ekinza politikoan erpina edo ardatzen agusia, hor daukagu feminismoa, hor daukagu etxe bisitzaren eskubidea, beredizikoa garantia daukana, hor daukagu zerbitzu publikoen indartzea eta baita ere erpin, berdearen edo jarsangarritasunaren politiken garantia. Nos hemos reunido por territorios y hemos ido identificando diferentes temas. Para poner un ejemplo, hemos hablado del eje verde, del eje feminista, hemos hablado de la repubblicación de muchos de los servicios municipales y hemos intentado aportar a este gran proyecto que hemos empezado a elaborar de cara a mayo del 2023, una propuesta que recoja todas las necesidades que nuestras vecinas necesitan en nuestro territorio. Nos ha servido para compartir experiencias, para compartir propuestas, porque somos concejales y concejalas que luchamos día a día desde nuestros ayuntamientos con un objetivo claro que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Hago en un momento en el que, de forma general, la gente está tan deprimida y tan desilusionada que tiene también que ver con cierta gestión de las expectativas, cierta gestión de las ilusiones, cierta gestión de cómo es la diferencia entre la realidad una vez se gobierna en comparación con las promesas que se han hecho, las promesas que se han establecido, que hace que ya directamente, en relación con el futuro, nos pensemos que cualquier victoria es imposible. Creo que es necesario tanto la mayor construcción de un sentimiento, algún tipo de sentimiento, tanto de comunidad como de pertenencia como de unión entre la gente que está participando de esa misma cosa, como el hecho de volver a creer en algo. FEMINISMO y la visita, y la visita, y la visita. Estamos, fundamentalmente, haciendo un balance tras estos tres años de legislatura en el que queremos hacer un aprendizaje de qué hemos hecho bien en los ayuntamientos, qué hemos hecho mal, qué políticas públicas han sido exitosas y han sido útiles para proteger la vida de la gente y qué políticas no hemos conseguido llevar a cabo. El horizonte de construir candidaturas que nos permitan ampliar nuestra presencia en los ayuntamientos, porque hacer a Podemos más fuerte en los ayuntamientos es la garantía para que tengamos un Oscar y mejor y que tengamos unos municipios más participativos, más feministas, más transparentes y, sobre todo, que no dejen a nadie atrás. El objetivo principal de nuestra jornada es hacer que la militancia participe y decida. Es fundamental en una organización como esta que la militancia tenga la oportunidad de decidir qué es lo que vamos a reivindicar, qué mensaje van a trasladar los carteros de la gente, es decir, los cargos públicos de la organización, en cada una de las instituciones en las que entran. Durangon bizinaz, durangarranaz eta durangon gaude gobernoan. Eta egertzen da, pasaden legegin txandian oposizinoan egon ginen eta legegin txaldi honetan gobernoan, eta egertzen da, hausos hausos joaten bazara ikus dezakezu ze hobekuntzak dauden eta gero aurre kontu parte hartzailetan jendea parte hartzen du eta erabakitzen du nora joan behar diren gure diruak, gure euroak. Oso oso garrantzitsua da gure presencia udaletxetan. Ahmet Mohamed Hola, soy Ahmet Mohamed, vengo en representación de la Escuela de Cine Saharaui. La verdad me quedé súper encantado, súper encantado y a la vez identificado, identificado con el tipo de activismo, el tipo de fuerza y voluntad de ir para adelante a lograr unos objetivos tan nobles y a la vez tan justos como en mi causa, osea, como en mi caso y como el mismo activismo que hacemos día a día, la misma lucha que cogemos día a día en nuestra sociedad.